Fue, 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 fue ¡3, 2, 1, tiempo! Este estilo te amasa Voy a dar más guerra que la franja de Gaza Me diste la gorra, te muestro lo que es la plaza Te cambió, me la llevo para casa Tomá, se la regalo Es demasiado bueno, me entro aquí lo cago a palos Me dijo que soy un discapacitado Me toca con un gordo con cara de poco hombre Después de esta batalla puede que te trastornes Asesino era tu nombre, más que asesinar MCs El gordo asesina postres Yo asesino, asesino jueces Asesino a ti desde que tenías nueve meses Te voy a matar MKS Ay, perdón, perdón, es que este perro se parece Se parece, yo sueno la instrumental Le voy a mostrar a este tipo que yo soy genial Son cuatro, pato Mirá vos Estos me subestiman y piensan que yo estoy muerto Los giles dicen que estoy muerto Me levanto a buscar talento No hay nada, mejor sigo durmiendo Tres, dos, uno, tiempo Hermanos, tengo estilo Antes de la réplica, hermano, ya te he ganado, primo ¿Sabes leer los labios? Yo te lo digo Lo que ya has perdido Lo que has perdido, pero ¿qué dices de mierda? Él es un reserva Menuda jerna Un mono comiendo hierba Hermano, ya, hermano, mira Dices hermanos, el zumbar que es la de cualquier día Por supuesto que él no entró y te retiraría Dice que desciende Pero él asciende Porque subo a primera Como el Almería Última Porque mi cerebro está que arde Que lo dice mi compadre Me cago en tu puta madre ¡B耶! ¡B ¡B Y ahora en el escenario vienes a hablar de mis pantalones Terrible derroche Arcano brinda por el bullying que te hace Chile Esto es la venganza por Stigma Eso es bullying Si quieres acércate como eres mi groupie Pero bueno Y le clavo a varios Bullying es humillarlo y quitarle la gorra en el escenario Y a su casa Arcano siempre trae la venganza ¡Bien po! ¿Qué? ¿Me quieren por la casaca? Eso es decir para los fans Ahora toma Que date la voz Cerra el orto puto y amame Vamos libres, ok? Esta es la batería, primo, soy el rey Vamos a darle play a la base, ok? Porque voy a matar a estos rapes de internet Mira ves nada más como dejaste una porquería Sería mejor que la orignación te sacaría Tiro agua supremacía Camino encima de ella porque yo soy tu mesía Soy tu mesía, creo que te equivocaste Voy a hacer una puta historia, brother Para superar el trauma de las video reacciones ¿Me lo da pa' que te conteste, brother? Yo no la pienso Lo hago el momento en las improvisaciones Soy el vega y le quito al móvil a BTA, brother Es la única manera de subir los seguidores De subir los seguidores, pero ¿qué dicen mis pana? Pintita de los futbolistas, dices el diluvio Lo siento, este cabrón no es con Pilar Rubio Voy a cumplir tu sueño, rapero Le robo un beso como Casillas a Sara Carbonero Qué pena En realidad no tenemos problema Pilar Rubio no me quema Porque este rubio se ha convertido en un Pilar de la escena Pilar de la escena, pero ¿qué dices, cabrón? Se baila y le daba en la nuca al maestro Ah, el desto con destreza A vos te pegaban a toda lo de limpieza Lo hago bien en esto, el desto acá es a Tila Él se quedaba parado en primera fila Ah, en esto yo lo ejecuto No le voy a hacer bullying Este tipo es medio puto Dense cuenta que al desto esto no le asusta A mí no me beses, eso no me gusta Que pasas una bestia, pero por el sobrepeso も No, no, no. El mundo me corta una pierna. Y en el fin se me la quito que la voy a regalar. Pensalo bien. Arcano lo hace siempre aquí. Yo improviso y le pongo al fin. Voy a ser una leyenda como Freddy Mercury de Queen. Vas a ser así, en serio. Mira como ya te he quitado del medio. Como un árbol de puerto al medio. Se lo quitó, no lo aguantó, ni minuto y medio. Pero menos el instrumental, para mí que ustedes dos no son mi rival. Él dice que tiene sexo interracial. Venimos de Argentina, una ganchada internacional. Una ganchada internacional no tiene fe. Sabes, ahora mismo yo me lo voy a comer. Pues estamos follando, te das cuenta, ¿ves? El cigarro de después. Este rapero que dificulta. Soy así, en tenés, tengo la tenis. Soy el argentino, el inmigrante. El gordo con más estilo como un gigante. Ven como lo mato. Me cago en todo, hasta son contratos. Ves que ya despego. Nunca sale limpio, venimos desde el suelo. La botella es como contenido este rapero. ¿Sabéis por qué? Porque la vacío cuando quiero. Cuando quiero, bota el agua y no le convida a los compañeros. No, qué porquería. Vaya a estar llorando en día, no por toda la sequía. Tengo lotas que no fallan. Por eso este viene el árbol o la luz que apaya. Arriba. Tres, uno, tiempo. Lo que diga este Gil que me resbale. Para que camine con reales. Esto no te sale. Debajo de la ropa somos todos iguales. Debajo de tu hermano. Tiene la campaña. Tiene la campaña. ¿Sabes que no habrá niñato que me pare? Vas a ver como la caja de bandora se abre. Esta mierda la peta. Joder, me he tropezado con su libreta. Ok, hermano. Eso no pare. Voy a contestarte a la del Tragasables. Me muero en los 40, pero en los 20 tenía más discos que vos. ¿Qué pasó ahí? Te muestro que soy MC. ¿Me quedan mejor a mí? Perdiste en dos, sacotes. No podés bajarme, hermano. No sos mediocre. Te los tiro al piso y te descanso. ¿Sabes por qué? Porque vos sos el Gil que manotea el ganso. Mejor arranca, sapo juliado, que vino la metraca de Rambo. No tiene nada vida como siempre. Ya está en la cámara que a verás que siempre viene impacto. Oye, compañero. Yo tengo el ki de Goku. Y vos te pico, no dais más cu. Qué weá. Maimú. Ahora, cabrón, la posición de Niú. Que tu desempeño fue peor que el tuyo en Red Bull. ¡FORCE! 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 Voy a sacar el cerebro del asesino. A sacar el cerebro del asesino. Pero yo me siento contigo como con esto, campesino. Te digo por qué y le atino. Mira nomás, Kaiser. Tu cráneo lo domino. ¿Entiendes? ¿Cómo pongo con el flow? Llega el asesino. Siempre tiene el control. ¡FORCE!